...que tienen más personas rachales. Con esa introducción, entonces, nos vamos hacia la Comuna 20, porque la ciudad está viviendo en cuantas comunas. 22, ¿cierto? Y nosotros hacemos parte de la Comuna 20. Pero la mayoría de la gente nos llama a nosotros como Siloel. ¿Cierto? Es el imaginario. Igual que la Comuna 1 siempre nos habla del Terno Colorado. Pero hay una barrio, está La Fortuna, El Realengo, están en otros sectores también. Pero normalmente orientamos eso como se lo ocurraba, que exactamente pasa al Siloel. Entonces, Siloel tiene otros barrios, como son Tierra Blanca, Venezuela, Cañabaralero, La Sultana, Belén, Melasario, Cortivo, Alberto Lías Camargo. Y esos barrios, son 10 barrios, que hacen parte de la Comuna 20, tienen un problema muy complejo. No por la violencia, porque no hemos hablado mucho de violencia, sino hablar de la realidad en términos de construcción. Gracias. 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 Gracias.